Cerca de mil unidades de explosivo líquido y varios tacos de pentolita fueron decomisados por personal de control de armas Carchi-Imbabura. 966 unidades de explosivo líquido, mismos que son utilizados para la demolición de estructuras en tierra y bajo el agua. 100 tacos de pentolita cilíndrica de 450 gramos. Durante la verificación e inspección física de los lugares de almacenamiento de material pirotécnico, encontraron el explosivo. Realmente la alta cantidad de explosivos hace que esto sea absolutamente peligroso, más aún cuando está en manos de personal inexperto. Quienes elaboran juegos pirotécnicos cuentan con el permiso de manejo de explosivos, siempre y cuando cumplan con las normas de seguridad. Deben estar alejados de lugares poblados, que cuenten con extintores de acuerdo al material explosivo almacenado. Cuatro unidades podrían derribar un puente, por lo que los habitantes del sector permanecían expuestos al peligro. Precisamente en estos sectores en donde se está guardando este explosivo. Con estos controles el Comando Operacional Norte evita el desvío de armas, municiones y explosivos no autorizados. Ángel Andrade, TC Televisión. No es tan conveniente.